Por el primer partido de la liguilla final del Mundialito Paz y Unidad, Tawichi venció a Dallas por 3 a 0. Iniciando el cuadrangular final del Mundialito Sud-15, Tawichi comenzó con el pie derecho y goleó 4 a 0 a Dallas FC de Estados Unidos. Sebastián Vidal abrió la cuenta para la academia al minuto 25, definiendo con calidad a la salida del portero de Dallas. Al minuto 31, Tanner Beltrán anotó el 2 a 0 para Tawichi. En la segunda parte, Eduard Bach aumentó a 3 la cuenta para el cuadro local. Con un remate desde fuera del área. Finalmente, a los 25 del complemento, el goleador de Tawichi, Sebastián Vidal, cerró la goleada marcando el 4 a 0 definitivo. A primera hora, Colombia había goleado 4 a 1 a Cerro Porteño. Hoy sábado, Tawichi enfrenta a Cerro y cierra el domingo jugando con la selección de Colombia. Todo a partir de las 19 horas. Contento de aportar con los goles y seguir adelante. Ingresa.